¿Cómo se trabaja, doctor? Porque el fin de semana pasado una progenitora o tía habían publicado en las redes sociales que se había ausentado una joven, yo le acabo de pasar a usted a compartir con usted, de Yanina, no voy a decir el apellido, de la joven que se había ausentado en la siesta y el segundo jefe de la Unidad de Región Segunda de Policía, el comisario Escudero, comunicó a nuestros colegas de distintos medios de comunicación que la habían encontrado en el baile. Ahora, la pregunta esta, yo la quiero hacer, ¿no? Usted se comunicó con las instituciones, bueno, usted pertenece al área de la municipalidad, habilitación, la policía, ¿por qué no pide el documento? ¿No? Porque encontrar una menor, ¿cómo una menor puede estar en un baile a la noche cuando realmente no es familiar? Si es familiar, bueno, ustedes saben que uno puede concurrir con nuestros hijos, ¿no? Pero no es familiar, ¿no? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué, digamos, opinión tiene usted? Mira, yo te cuento, Daniel, cuál es mi trabajo. Yo desconozco la parte de los demás. En el caso nuestro, cuando, bueno, cuando sucede algo con respecto a los niños, especialmente cuando se haya vulnerado o algún derecho a los niños, no dan intervención, al encontrarla, a la chica que estaba desaparecida, la llevan a la policía o a la unidad especial de la mujer, se comunican con nosotros, que en realidad conjuntamente lo tienen que hacer con el Ministerio Popular, porque ellos también son representantes de los niños, niñas, adolescentes e incapaces. Claro. En ese caso debería participar obligatoriamente el fiscal, el doctor Daniel Salazar, el fiscal de Cámara, que hace sobre temas particulares, y la jueza Alfonso, ¿o no? No, 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 porque acá en realidad fue dentro de las 24 horas que ella apareció, y obviamente tenemos que contactar nosotros, que está en buen estado de salud, previamente, que eso lo contactan ahí en la misma policía, y en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer una serie de preguntas para ver cuál habrá sido el motivo por el que esta persona se ausenta o no está en la casa. Claro. Y, este, porque puede pasar también que haya algún maltrato, alguna cuestión, ¿viste? Entonces tenemos que descartar todas esas circunstancias previamente. ¿Eso qué no hace el equipo suyo, doctor? El equipo técnico, sí, lo hacemos a través de la psicóloga, o dependiendo de las circunstancias, a través de las técnicas, el trabajo social, la licenciada del trabajo social. Y, este, con posterioridad, nosotros cuando pasan estas cosas, nos citamos al consejo, porque, bueno, nosotros tenemos que trabajar, investigar sobre lo que pasó, no es tan solo lo que se, digamos, lo que se conoce en ese momento, sino que, con posterioridad, lo citamos al consejo, empezamos a hacer, no sé si es una investigación, pero empezamos a averiguar, lo citamos a los padres, hacemos una visita social mental, y si hay algún problema que viene de los padres, trabajamos con los padres para mejorar, este, su actitud. Claro. Bueno, y que obviamente con los adolescentes hace falta. Crece, crece mucho esta situación de estos jóvenes, adolescentes, que se van de su casa, y sabiendo que todavía no tienen la edad, como para tomar una decisión determinada, como la que hicieron, hice un baile, o hice con su novio, o viceversa, con su novia. Mira, yo no, yo creo que antes de estar en esta área, no me imaginaba que podía pasar tan a menudo este tipo de cosas. Pero, bueno, ahora, estando en esta área, uno vive lo que es esa rebeldía de los adolescentes, que está manifestada de distintas formas. Porque también nosotros vemos que a veces, dependiendo de la circunstancia, están con el papá o con la mamá, que están separados y van de acuerdo a su conveniencia. Y yo creo que parte, este, también de la crianza de la familia es que ellos puedan fortalecer ese núcleo familiar para que estando con uno, estando con el otro, se lleve, este, o tenga un sentido común las cosas, que se respeten las decisiones de ambos y que no pasen este tipo de cosas, porque si no, este, siempre pasa eso de que los adolescentes aprovechan y eligen estar en el lugar que les conviene en ese momento, ¿no? Es que eligen una sola vez y ya está. Eligen de acuerdo a las circunstancias con quién van a estar. De acuerdo al premio, a ver quién le da con los gustos, ¿no? Así es, así es. Y a veces le estamos generando un daño, porque tendrían que ser los mismos, ya sea libertades como límite, por parte de los dos padres. Claro. Sí. Doctor, si hace una forma estadística, yo charlando así, escuchando siempre los informes del policial, todos los lunes de hace muchísimo año, y veo justo en lo que usted acaba de decir. La rebeldía de los menores de edad, lo que se da sobre el tema en particular, es porque los papás están separados, los chicos son muy inteligentes, que se quedan con el papá quien le da, y no con aquel papá que realmente no es un autoritario, sino que quiere bien para ello, ¿no? Que respeten el horario, que tienen que dormir, no tienen que trasnochar, tienen que estudiar, ya vendrá la mayor edad, como le pasó a usted, como le pasó a mí, que podremos tener una familia, salir al boliche, etcétera, etcétera. Ahora, ¿se hacen una estadística sobre ese tema en particular, para que ustedes tengan, y decir, ah, bueno, ya sabemos quién es, problema viene, puede compartirlo? Ah, bueno, sí, a nosotros nos ha pasado que adolescentes que ya tuvieron circunstancias similares, vuelven a cometerlo, eso sí, sí pasa. Sí, sí pasa, pero, bueno, ahora casualmente nosotros nos pidieron que tratemos de hacer una serie de estadística para poder tener un conocimiento de qué es lo que hace, también niñez, por mes, por año, no, a ver, no a los efectos de decir, mira, todo esto es lo que trabajamos, sino como para tener una idea, el volumen que se maneja. Claro. A ver, este, cuánta necesidad hay de profesionales en esa área. Es un área, a mí entender, ¿no?, porque estoy yo, ¿no?, que tiene mucha importancia y muchas herramientas, que las estamos usando, ¿no?, para mejorar la sociedad. Es increíble cómo hace falta esa educación y yo creo que también necesita concientizarse más que nada a los padres para con sus hijos, porque por lo general hay un gran porcentaje de que esa rebeldía de los niños es un trasfondo familiar. Sí. Así que yo creo que, bueno, tendríamos que buscarle por ahora, estamos, como digo yo, estamos apagando el fuego hasta que nos terminemos de organizar, había muchas cuestiones que, bueno, que estaban atrasadas, bueno, hay muchas cosas que deben continuar con seguimiento y no nos permite por ahí poder salir ya a la calle a concientizar, a darle herramientas a los padres, a ayudar a las mismas escuelas para poder evitar. Por ahora estamos tratando de sacar adelante todas las cuestiones que están pendientes, más las que llegan, que son muchísimas, porque tenemos un alto promedio por semana, deben, no sé, no quiero decirte un número exagerado, pero por lo menos entre 5 a 7 casos nuevos hay por semana. Y vos a eso lo tenés que evaluar, lo tenés que, está bien, no todos requieren de la misma importancia y seguimiento, pero tampoco los podés descuidar, tenés que lo mismo, intervenir, trabajar con el equipo técnico, lo que es el equipo técnico a veces no da abasto. Gracias a Dios me tocó a mí un equipo que ya estaba formado y gente muy dedicada y con mucha voluntad de trabajo, a veces, mira, con decirte que el 9 de julio tienen destinado trabajar habilidades parentales, que es lo que más o menos te explicaba yo, que es trabajar con los padres, a la siesta, porque para tratar de sacarnos cosas y aparte nos tratamos de amoldar a los tiempos de la gente. Claro. De alguna forma, en eso yo los aplaudo a todos, porque tienen una predisposición muy importante. Hay una chica del equipo técnico, una licenciada social, que acompañó a uno de los chicos, a la Rioja, junto con su mamá, a hacerse unos estudios, volvió y todo eso lo hacen con mucha fuerza de voluntad. Son personas que están contratadas por el Estado y, sin embargo, eso no los impide tener esa vocación, poder trabajar fuera de horario. Pero, te lo recalco a esto, porque estoy contento de que sean así, porque eso nos ayuda a nosotros a poder solucionar todos los problemas. Doctor, digo, yo veo esta publicación y veo porque lo tengo de amigo o a usted o a su pareja ahí en las redes sociales, y veo siempre que publican esa foto de familia, usted con su bebé. Esa imagen paternal de familia, qué lindo que se traslade también como parte de ejemplo, ¿no?, suyo hacia aquella familia, por supuesto, no somos todos iguales, eso es sabido. Pero, no obstante eso, usted recién acaba de decir de una psicóloga que le acompañó a la Rioja, es lindo el seguimiento también que le hagan, ¿no?, y que sean, digamos que la justicia, no sé si usted va a hablar con el FICAR o sentarse con la jueza Alfonso a decir, mira, al papá hay que sancionarlo como corresponde, porque si no le da vía libre a la hija o al hijo, y después tenemos este inconveniente, un niño que puede ser raptado, una niña que puede ser raptada, violada, tenemos trata de blanca, aunque guste o no le guste, esta es la realidad, y hay que cuidar a la juventud, a nuestros adolescentes, doctor. Mira, sinceramente, no son todos los padres iguales, lo aclaro por las dudas. No, también, también, por supuesto. Hay un porcentaje de padres... Responsables. Irresponsables. Yo me tomo el atrevimiento de hablarlo, más allá del equipo técnico y todo lo demás, le explico mi postura y le hago entender también cuál es su responsabilidad como papá. Porque, ¿qué pasa? Siempre están esperando que el Estado se haga cargo y hay algo que es muy importante, más allá de que el Estado está presente con todas las herramientas y todo lo que hace para evitar esa vulneración a los derechos de los niños, pero vos sabés que la herramienta más importante la tienen los padres. O sea que si está en vos la posibilidad de mejorar a esas personitas, mira vos qué importante, y más, si son inteligentes, no tienen que someterse a ningún tratamiento, ni estar yendo todas las veces que nosotros citamos, ni estarlos controlando, ni hacerle, como yo digo vulgarmente, un tironcito de oreja, tratándolos de encaminar, a mí me ha pasado que tuve que ponerme firme y decirle, mirá acá, como papá vos tenés que hacer esto, esto y esto, porque realmente es así. Y por eso te digo que sería bueno, Daniel, poder llegar a la gente, poder explicarle y poder darles herramientas. Me han invitado también, que es el, ¿cómo se llama? Matías, el concejal Matías... Díaz Moreno. Díaz Moreno me invitó también. Creo que es el próximo jueves. Hay una charla muy linda, referida casualmente a estos temas, en La Rioja. Sería bueno también, ¿no?, que se pueda brindar ese tipo de charlas acá en Chilecito y poder trabajar esa problemática para concientizar, porque yo creo que esa concientización también nos va a ayudar a nosotros en el consejo y a nosotros como sociedad. Y volviendo al tema, me quedé pensando en lo que me dijiste, ¿no?, del Facebook, yo no me acuerdo si sos amigo mío o de mi señora, más allá de que no somos legalmente casados, pero yo lo considero que sí. Ahora ya no, ante la ley ya no hace falta casarse, usted lo sabe, doctor, ¿no? Está jodido, está... También, más allá de que yo pueda ser un buen padre o no, necesitamos sí o sí tener la fortaleza de la madre y una madre que sea consciente, porque la verdad que yo, con el tiempo a veces que tengo, ella suple mucho esa ausencia que uno tiene por trabajar y también le crea esa figura paterna a mi hijo y hace que nosotros seamos unidos. A mí me encantaría poder tener la familia perfecta y trato de aprender lo que ella me está enseñando porque yo no soy perfecto. Y bueno, y ella también es mi sostén y es mi guía, casualmente es mi trabajo. Nadie es perfecto, acá todos aprendemos todos los días, usted seguramente ahí aprenderá. A lo que dijo recién en vez de ir a una charla, doctor, ¿cuánto edad tiene usted, joven, cuánto edad tiene, 30 años? 37 años. 37 años. Acá usted tiene un profesional y que da charla y que llega a los niños y que hay que llevarlo a las escuelas. Estoy hablando de Edgardo Bazaní, nuestro amigo el Chivo Bazaní, que en su momento supo traerlo a Miroli. ¿Se acuerdan de Miroli para dar charla en las escuelas? Creo que es bueno porque ellos saben el lenguaje con lo que habla el joven, ese niño, ese adolescente. Y creo que eso es lo que deberían hacerlo por la escuela y no esperar que venga la semana del estudiante para recién nacer, porque siempre se hace cuando sucede un hecho y después se olvidan para siempre, hasta que vuelve de nuevo al año siguiente. Así es. Por ahí la vorágine del día nos deja los proyectos en el camino, pero es muy importante lo que vos decís, Daniel, y bueno, agradezco que me hayas tenido en cuenta, que me hayas llamado. Y estoy dispuesto también, que esto los que me conocen saben, estoy dispuesto también a escuchar y a aprender del que me pueda, dar una mano del que me quiera decir, mira, yo con respecto a esto, tengo esta idea, o me parece esto bueno para que lo implemente. Yo estoy dispuesto a escuchar. Me parece que por algo tenemos dos oídos y una sola boca. Me parece que es más importante que escuchemos, que hablemos. Pero me encantaría, por ahí, va a ser que si te escucha a vos, hay alguien que sea conocedor del tema y tenga herramientas, me puede contactar por cualquier medio. Hoy en día es más fácil contactarse con alguien. Y bueno, bienvenido sea, lo mismo que con vos, Daniel, parte de tu trabajo. Yo sé que también es el crítico de algunas cosas, me refiero también a una crítica constructiva y cuando vos crees que tengas algo en que me puedas ayudar, bienvenido sea. Doctor, ¿en dónde tiene lugar la oficina ustedes? Es en la calle José Hernández, al 244, es antes de llegar a Gobernador Mota. Antes de llegar a Gobernador Mota. Bien, doctor, hay preguntas, ¿no? Dice, ¿cuál es la mayoría de edad si se vota a los 16 años? Recordemos que los jóvenes pueden votar a los 16 y 17 años, no están obligados, igual que mayor de 70 años, pero la mayoría de edad, ¿cuándo se adquiere? Y a partir de los 18. ¿Tanto para el varón como para la mujer? Sí. Ahí está la respuesta para lo que están preguntando. Doctor, gracias. ¿Cuenta también con un médico para atenderla? En este caso, necesitamos a esta joven que se fue de su casa a la siesta, preocupado de su mamá, su tía, porque no estaba y la encontraron en un boliche bailable. ¿Cuentan con un médico, doctora, para que la examine y todo eso? No tenemos nosotros, nosotros en mi institución no tenemos un médico, pero sí articulamos con las distintas entidades para poder, casualmente, en esta circunstancia, si nosotros creemos que es importante, articulamos con el 107, con el hospital, dependiendo del caso, y tenemos esa colaboración. Y, bueno, casualmente, se hizo un grupo de toda esta red que trabajamos juntos y estamos, no sé si es capacitándonos la palabra, pero estamos tratando de poder tener una mejor articulación entre las instituciones para todo este tipo de cosas. ya nos reunimos dos veces, este viernes tenemos otra reunión que la va a organizar la doctora Elizabeth Díaz, que es encargada de la zona, con la doctora Alfonso. Y vamos haciendo diferentes temáticas, este, bueno, tratamos que sea una vez al mes, pero está bueno porque vamos solucionando, no sé si es solucionando la palabra, perdón, pero vamos tratando de agilizar un poco y ayudándonos con las herramientas que puede tener el otro, este, para llegar realmente a una solución de los conflictos. ¡Gracias!